¿Candy's White? Sí, señorita. ¿Qué es eso? ¿Qué, señorita? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Qué, mis trencitas? ¿Eres africana, Candy? No, señorita. ¿Permito peinados así en el clan Andri? Mi mami dice que son bonitas. ¿Tu mami? ¿Es una tonta? ¿Y te quitas esa porquería? Candy, no te atrevas a contradecirme porque mejor vayas ahí acá, Candy. ¿Quieras o no?